Por lo tanto se lo tiene bien merecido poder hablar de los primeros 100 años del primer título de Independiente. Claro Fernando, en realidad son los primeros 100 años de la finalización del primer torneo que ganó en su historia el Club Atlético Independiente. Se trata del campeonato de primera división de 1922, hay que tener en cuenta que era la época del amateurismo, donde la organización de los torneos padecía de algunos contratiempos. Es un torneo que terminó en 1923 y, por ejemplo, solamente se jugaba los domingos, los partidos se suspendían por lluvia, entonces iban pasándose las fechas, y entre el 31 de diciembre de 1922 y el 4 de marzo hubo un receso largo por el verano, entonces el campeonato terminó efectivamente el 15 de julio de 1923. Pero esas complicaciones organizativas también se expresan en la historiografía, porque si vos consultás Wikipedia, figura esta fecha del 15 de julio, y cualquiera podría pensar que la efemeridez realmente en ese momento del primer campeonato del rojo, pero sin embargo hay sitios partidarios del club que ponen fecha 27 de mayo, entonces no se entiende muy bien por qué, a qué se debe esta discordancia. Bueno, primera conclusión, jamás tomar como fuente a Wikipedia, sobre todo como única fuente, porque te va a ir mal, ¿no? No, no te va a ir mal, chat GPT tampoco. Tampoco, menos, mucho menos. Yo para despejar dudas me acerqué a la hemeroteca del Congreso, que está buenísima, la verdad, tiene diarios en papel de hace más de un siglo, y medio de casualidad, porque era un poco lo que tenía más a mano, me facilitaron ejemplares del diario La Vanguardia, que era el diario del Partido Socialista de la época, ¿no? Bueno, me encontré con que tenía cobertura, y bastante completa, de fútbol y del deporte en general de la época, era un diario, digamos, no era solamente un órgano partidario, y bueno, ahí encontré las crónicas que despejaron la incógnita. Independiente salió campeón el 27 de mayo de 1923, cuando le ganó San Lorenzo por 2 a 0 en la última fecha, eran 40 fechas, jugaban 20 equipos en partidos de ida y vuelta, pero el 15 de julio se jugó el último partido, porque había quedado pendiente por una suspensión, que había sido Racing frente a Banfield, y la academia ganó ese partido 3 a 0. Bueno, por eso se demoró. Aquí el independiente campeón de hace un siglo tuvo mucho impacto en la época, porque batió el récord de convertir 94 goles en todo el torneo. El goleador fue Manuel Lachancha Cehuane, con 55 goles, fue una de las grandes figuras de la época, digamos, uno de los primeros nombres fulgurantes del fútbol argentino. A tal punto, escuchen este dato, es el futbolista más antiguo que ilustra la etapa de un disco, porque en el año 95 la banda Juana la Loca, en su tercer disco que se llamó Revolución, ¿un discaso? Bueno, el cantante Rodrigo Martín, que es fanático de Racing, quería una etapa futbolera, entonces encargó un diseño que remita al Arsenal. Claro, hablaba del equipo inglés, pero resulta que el que tomó esa tarea, ahí tenemos a Juana la Loca, misteriosamente entendió que era Arsenal de Sarandí, entonces puso un escudito con los colores de Arsenal de Sarandí, y las fotos de la chancha se me van a ir independiente pateando la pelota, así que bueno, pobre Rodrigo Martín. Escucha, le tenía bronca. Algo pasó ahí, bueno. De aquel partido, igual, de mayo de 1923, ante San Lorenzo, que valió el campeonato, el diario La Vanguardia publicó una crónica muy buena, porque ahí queda claro el protagonismo que tuvo Caldano, el arquero del ciclón, que se destacaron los forward rojos, como ponían en el relato, Canaveri y Orsi sobre todo, pero me gustó la descripción del clima, que se vivió en el estadio de Crucecita, que era un estadio anterior al actual. Relata, una multitud entusiasta que recordaba a los matches internacionales, claro, porque en esa época los partidos más concurridos eran los de las giras, que venían de equipos británicos sobre todo. Que eran los famosos del momento. Eran los famosos del momento, y cuenta, los bancos, las sillas, y todo lo que pudiera servir de punto de apoyo para mejor mirar el partido, fue echado a mano, y hubo más de un incidente de risueño por la rotura de un banco. Y que hasta se improvisó en la tribuna poniendo una tabla sobre una cama, marca Fregoli, y no pudieron resistir las frágiles patas de la cama. Bueno, me pareció que era una linda pintura de la era amateur del fútbol argentino, tan distante de lo que es ahora. Y era una época en la que se jugaban dos torneos diferentes, porque estaba este, que fue el de la Asociación Amateur de Fútbol, donde competía también Racing River, San Lorenzo, Ferro y Vélez, entre varios otros, y estaba el otro campeón, el de la Asociación Argentina de Fútbol, donde estaban Boca, Huracán y Argentino Junior, por ejemplo, ¿no? El Globo salió campeón de ese torneo en 1922. Esto me parece que es importante, porque si bien fueron muy valiosos estos torneos, y las reglas eran las mismas para todos, es una especie de proto historia, ¿no? de nuestro fútbol, por todas estas complicaciones organizativas, ¿no? Y entre esas complicaciones estaba también esta cuestión de la división entre federaciones y que haya dos torneos diferentes, ¿no? Para cerrar, bueno, Osvaldo Bayer, acá en su historia del fútbol argentino, acá muestra el librito, elogia a este independiente campeón de 1922. Escuchen lo que dice Bayer. Se llama con orgullo independiente. Su nombre libertario contiene mucha protesta. Lo eligieron los cadetes y empleados argentinos de una gran tienda inglesa que no les permitía integrar el equipo de la casa. Sus diabluras en el área levantaban a las tribunas populares, que los sabe de su misma extracción barrial. El negro seguane los deja parados a todos los adversarios y Mumo Orsi es quien rompe los piolines de las vallas adversarias. Hasta hay payadores criollos que le cantan al campeón. Ha de gritar el que pueda, siguiendo nuestra corriente, urras al independiente del pueblo de Ada, Bellaneda... Y así termina. Mira. Tranqui, ¿eh? Espectacular. Un siglo, ¿eh? Cien años. Escuchen una cosa. No acepto ninguna otra columna que no tenga datos de la hemeroteca de algún tipo. Porque después dice que hace todos los clubes... Todo el mundo a la hemeroteca a buscar algún dato de algo. Y algún libro. Le doy el libro de L.E.W.E. para hablar de Racing. Che, ¿cómo queda? A gusto dorado sobre independiente. Gracias.